Bueno, empezando por el coronavirus, efectivamente hay un plan, hay un plan desarrollado ya muy importante en Italia, de nuestros colegas italianos. Yo he estado a punto de no sentarme al lado de Luca, pero igual, por ahora, como no viaja, me siento a su lado. No, estamos tratando de evitar todos los viajes, fundamentalmente de las personas de Italia para España o de España para Italia, en una medida, quizá un poco exagerada, pero de prudencia en estos primeros momentos de conocimiento de este virus. Todo lo que conozco hasta ahora es a través de los medios de comunicación, que les respeto muchísimo, pero bueno, esperemos a ver qué dice la Audiencia Nacional. Segundo, yo creo que no llevo a ningún lado, no es mi opinión personal. Habría que preguntarle a este presidente de Endesa qué es lo que quiere hacer y que, si era título particular, quiere hacerlo. Una recomendación, igual que con las subastas nucleares, es decir, las subastas terreno, a lo mejor me confundo, sería no hacer nada. Pero bueno.